Estabas imitando a Axel y dijiste, ahora que si lo que estás buscando calidad es esta chamarra que es colaboración con Kanye West Y después empezó a suceder como las colaboraciones de Kanye West Con Kanye West Con Kanye West Con tu refrigerador favorito y Lacoste Pero al mismo tiempo es una colaboración con un martillo güey Pones el tenigo y te habla el refri, carnal, o sea, está perrote Mave A ver si está la chancla de Kanye Eso no es el Force One con Mave Artículo ridículo, los de Supreme, seguro hay algún artículo, ¿no? Casi todo, ¿no? Sí, pero hay unos más que otros Ah, ya, nos van a decir, calla Aprovechamos para comerciales, les sirvo más whisky y paso a hacer pipí Estamos de vuelta Así es, en este podcast que estuvimos hablando un poco de crímenes Crímenes y la ansiedad generalizada, ¿no? ¿No puedo decir eso? ¿Qué? Hey, Batman, un momento Es que soy un brother aquí por abajo Pero güey Con celos Un momento, hombre araña Ya en leyendo a legendarias Incluso si pausas el video Se puede ver como un espíritu cruza frente a la pantalla Definitivamente es un poco de cámara Es un poco de cámara que se hizo muy popular en los setentos Se ve en el reflejo de los ojos de Richie Y cito No cruzó ningún fantasma Perdón, fantasma Fantasma Chavo tabadiante Ay, mi badía, bebé Somos fans Aquí están Cosa Artículos Supreme Ridículos No te ganas Supreme O sea Siento que vas a tapar Granada Muy hypeado Supreme sin duda muy hypeado O sea, esta es otra que encontré Pero estas son bolas ¿Qué es bolding? Son las de estrés Las que le estoy extraendo Chacos Chacos Eres el menos cool de la pelea Estas son Chacos Supreme Si te son Chacos Supreme Te van a poner una verguiza Todo hombre blanco Así Hey, un momento Es que vienen en una estucha especial Que es una colaboración de Virgila Blogway Llegué el pinche bruto Y así Pasándose con naranjas, cabrón Y todo acá con los Supreme negros Echando Supreme ¿Qué es eso? Bolsas de licorio Bolsas como para guardar El chupecito y chupar en la calle Extintor Extintor, güey El ladrillo Que aparte el ladrillo fue famoso Porque llegaba roto Y costaba una lana Ah, ese se me hizo una pendejada No, la de arriba El lanzabilletes El lanzabilletes Ese era muy de rapero, ¿no? Estaba bien como para Scrincliffarol Pero acá el platito de perro Supreme Ya, güey Ah, este, güey Ese sí me gustaba Este también me gusta A mí creo que está muy verga Sí Se me hace un objeto No sé por qué, güey Es más Supreme No, más que pinche El case del Louis Vuitton Está más Supreme, güey Más guerrillero Ay, güey No mames Pinche ¿Qué? El del incienso Incienso Supreme, güey Incienso Supreme Incienso Supreme se llama ¿A qué huele o qué? Güey, para rasurarte Solo tú sabes Eres el único idiota, güey 300 dólares Estaba viendo el explico y como On the best On the best On the best, güey Sí, también me gusta Ese también está chido, ¿no? El martillo El martillo también da Está lindo Está chido O sea, yo creo que hasta ahorita La armónica Supreme Vas a tocar en una zorrilla Entonces como hace Pero de hecho, o sea La armónica es un instrumento De pobreza, ¿no? O sea, es como del bote Te ves raro en la cárcel Hablando de bot Hablando de cote Hablando de cosas Que puedes tocar en el bote Exacto Los cinco instrumentos Que puedes tocar en el bote O sea, estamos Número uno La armónica, güey Número uno El pito del guardia Número dos Gente que pasa a saludar A tu celda Ese está bueno Ese está bueno La cálcula ¿Cuál? Que es una bíblica Ah, en el stage Es que siento que eso Es de gordo inseguro O sea, la gente que lo tiene Es en serio Es como dueño de agencia Que ya tiene un niño Ojo Seguimos a trending topic Para chumeo ¿Qué es esto? ¿Otro mes? Ay, ya es día 15 Oye, chumse ¿Eres trending topic? Sí, güey Siento que me puedo así Puedo salirme encuerado A la calle Sí, sí Sí, no Está saliendo rollo O sea, ya estoy ¿Quieres ser teté? Sí, ya está muy visto, güey Perdón, pero ¿qué opinas De la guitarra Supreme? Con un valor de 10 mil dólares Gordo inseguro Mira Todo a ver El güey que peor va a tocar Es el que trae una guitarra Supreme Que hola Cero swag Nadie quiere ser en su banda Él paga para que estén en su banda ¿Sabes cómo? Esta la tiene el Post Malone Esa, ándale Es que es eso Dueño de agencia gordito Y qué es ese Ya viste mi Ya sé Mi reflector Supreme Mira lo que tengo enmarcado Mira lo que tengo enmarcado ¿Ya lo viste? La armónica ¿Sabes quién la tocó esa? Nadie, güey No con la tocada Es una edición limitada Tienes suscripciones premium A canales porno ¿Cuántos OnlyFans siguen? ¿Cuántos OnlyFans siguen? Tienes más cosas Supreme O cuentas a seguir en OnlyFans Y el güey se queda así ¿Cuántas Instagrameras mantienes En el OnlyFans, carnal? Y el güey se queda así Como que ¿Por qué tarda En hacer la operación? Eh, nada ¿De qué hablas, güey? Te envío mi patineta Supreme Tengo los tenis De volver al futuro